hola en esta ocasión les traigo un vídeo donde vamos a poder borrar las cookies de una forma bien fácil les voy a mostrar aunque lo vamos a hacer de una forma fácil primero nos vamos con el navegador de de google chrome en este vamos a oprimir las teclas control shift y suprimir y nos va a aparecer inmediatamente esta página van ustedes a borrar cookies imágenes y datos de aplicaciones alojadas le van a borrar borran y listo esto esto fue en cuanto a google chrome ahora vamos a firefox que también muchos ocupan que es vamos a aprimir las teclas control shift y suprimir y nos aparece esto aquí nos dice que desde la última hora le vamos a cambiar aquí todo desde que instalamos este navegador nos va a quedar como limpio les damos a aceptar y ya quedó listo y ahora si pueden ingresar a la página que ustedes gusten y no debe de haber ningún problema gracias hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.